¿Por qué creo que las mamás tenemos superpoderes? Parte 2 Bueno, si no viste el video de la parte 1 Anda a verlo Si no es más lejos, parimos Ya está ¿Qué más? ¿Qué más querés? Parimos Parimos Sale un bebé de adentro Nuestro ¿Qué? Por 9 veces Casi 10, muchas veces Tenemos dos corazones latiendo Cuatro pulmones Y así todos los órganos del cuerpo ¿En qué momento eso pasó desapercibido por el mundo? Yo no sé Y hablo de parir Tanto parto vaginal Como parto por cesárea Es jodá Es jodá Todo lo que es el trabajo de parto Solo lo que pasó por esa experiencia O digamos No No sé ¿Tuviste una cesárea programada? Mi segunda hija es por cesárea programada Es lo mismo Es igual El flash de decir Estoy normal Y A las cuatro de la tarde Vas a tener un bebé ¿En qué momento? ¿Tu psiquis sigue igual? ¿De verdad? ¿Podemos seguir igual después de eso? No No Claro que no se sigue igual ¿Quién puede seguir igual después de eso? Ponele que La química de tu cerebro no cambie ¿Listo? No cambió Después de trabajo de parto Después de todo De nueve meses De constantes cambios Listo Estás igual Ponele París Y a las horas Te tenés que levantar Te abren la panza A las horas tenés que caminar Y antes que eso Me estoy yendo por las ramas Antes que eso Al instante en que Nace Un ser De adentro tuyo Ya lo tenés que atender O sea Para toda la vida Lo tenés que atender No tenemos bebés Tenemos Seres humanos Para siempre Si eso no es Tener superpoderes Yo ya no sé ¿Qué es tener superpoder? Déjame en comentarios ¿Qué onda? ¿Qué pensás vos? Dale ¿Qué otro superpoder Podes llegar a tener Más que ese? ¡Gracias!